El Evangelio de San Mateo, capítulo décimo, versículos uno a siete. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Cebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaría, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús tiene un pensamiento abierto, universal. No solamente está limitado a los doce, y precisamente los llamó y les da esta maravillosa instrucción. Pero hace ver cómo esas instrucciones van más allá. Porque entonces deben ser precisamente para ir y proclamar por doquier a una de las ovejas descarriadas. Es decir, al mundo entero. A las que están en el rebaño de Jesús. A las que siguen la fe. A las que siguen a Jesús. Pero también aquellas que están a un lado u otro, tal vez indecisas, o tal vez quietas, por no saber a dónde ir. Pues, dice el Señor, vayan a las descarriadas. Llegó el reino. Por eso nuestro papel es ser misioneros. Todo cristiano, todo católico debe ser un misionero. Es decir, uno que lleva una misión, un envío. Por lo tanto, un mensaje. Y ese mensaje no es solamente la palabra, sino también es el gesto de amor. Es el estar precisamente al cuidado de los demás. Por eso Jesús da unas notas de ese anuncio. ¿Verdad? Cuando les dice, expulsen espíritus inmundos. Sí. Nosotros podemos expulsar de nosotros y de los demás espíritus inmundos. En la medida en que tratamos de que el mal no reine más. De que no sigamos hablando palabras venenosas. Palabras que condenan. Palabras de odio. Sino que vamos, poco a poco, llenando el mundo de las palabras del amor del reino de Jesús. Para curar toda enfermedad y dolencia. No solamente las enfermedades físicas, que son las visibles. Sino las enfermedades mentales o internas, que no son eminentemente visibles. Pero que allí están frenando, distorsionando, retrasando la manera de como nosotros podemos relacionarnos. Y podemos romper barreras para llevar el amor de Jesús a todas partes. No lo olvidemos. El Señor quiere que como aquellos doce, nosotros tomemos la herencia de anunciar el reino de Dios. Y seamos misioneros donde quiera que el Señor nos llama y nos envíe. Y así entonces podamos hacer mucho bien en este mundo que el Señor quiere que lo convirtamos. En un mundo digno de vivir, digno de que estemos como parcela divina en este mundo, en esta historia nuestra. Que nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.